Atento en los entrenamientos. Activo en el banquillo. Es José Yacone, el argentino que llevó al Pérez Celedón a la gran final de la apertura 2017. Conozcamos un poco más de este entrenador. ¿Qué hace cuando no está trabajando? Veo mucho fútbol, cuando no estoy trabajando y también veo, trato de actualizarme. Pero bueno, básicamente eso, no soy un tipo de andar dando vueltas. Me gusta, el tiempo que tengo disponible trato de pasarlo en la casa. Hablemos de comida. ¿Qué le gusta a don José? Ah, y de todo, y está a la vista. No, no, me gusta de todo. Básicamente, obviamente la carne. De verdad, a mí es un tipo que me gusta mucho la carne. Me crié comiendo churrasco, básicamente siempre, porque era como el cazado acá. En Argentina es la carne de res. Pero bueno, acá ya aprendí a comer más balanceado, porque la comida acá es mejor, es más sana. ¿Qué enoja al técnico del Pérez Celedón? Lo que me enoja es la falta de compromiso. Me enoja que no se haga lo que se trabaja. Dentro de la libertad que yo le doy al jugador dentro del campo, siempre hay responsabilidades. Y yo le exijo que se haga lo que se trabaja. O sea, si yo no le di las armas para que hagan las cosas, el responsable soy yo. Pero si se le da las armas al futbolista, el futbolista tiene que ejecutar lo que le corresponde para que funcione bien el equipo. Además de hacer lo que tiene interiormente como futbolista, las cualidades individuales. Pero esto es un equipo que tiene que funcionar como tal. ¿Qué opina de este cantón? Me gusta Pérez, el pueblo en general, me gusta la tranquilidad con la que se vive, porque se puede estar en paz, digamos. Tenemos tiempo libre, estamos a 10 minutos del estadio todos. Se puede trabajar en doble turno sin problemas, no hay presas. Hay muchas cosas que valoran. ¿Y las mujeres de Pérez Celedón? No, son muy guapas, está claro de que las mujeres acá son muy guapas. Así es don José Yacone, el técnico de los Guerreros del Sur.